La ex Miss Universo se alejó unos días de las redes sociales para vivir su duelo al lado de su esposo, Juan Carlos Valladares, y su familia. Sin embargo, un hermoso evento la hizo regresar a las redes sociales, la boda de su hermana, Mariana Navarrete, a quien le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que opericen las bellas hermanas. Además, Jimena Navarrete pierde el bebé que estaba esperando con mi bebé arroba Mariana Anro, Lokis Braytove, Ligal y Mariet. Ayer en su boda civil. Felicidades. Te amo hermana que sean los más felices. Y cuenta regresiva para la boda religiosa arroba sergio.pong los quiero. Gracias a Dorados arroba Benito Santos oficial por nuestros vestidos. Arroba Miguel Hernán siempre los mejores, escribió la también actriz. Por supuesto, más allá de lo bella que lucía, a los seguidores de la ex Miss Universo les encantó verla sonreír de nuevo a pesar del duro momento que está pasando. Yannicocio, Jimena me da gusto verte sonreír, sé lo difícil que es. Yo pasé por lo mismo el 26 de julio de este año. Veréyes 1, qué gusto verte bien. Silvina Merallo, mi bonita Cime qué hermoso es volver a verte sonreír de nuevo. Ferpin 83, qué linda se ve y sobre todo recuperada y volviendo a vivir la vida de más. Jimena Navarrete agradece muestras de apoyo pero la gente no solo pudo disfrutar de su sonrisa en la fotografía, sino también pudieron escuchar la risa de Jimena en un pequeño video que subió a sus Instagram Stories, en el que mostró a su familia reunida disfrutando de un rico desayuno en San Miguel de Allende. Fotos, Instagram más noticias en MSN Jimena Navarrete anunció que perdió a su bebé. Video de People as Click para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente William Valdez revela por qué lo despidió Univision William Valdez revela por qué lo despidió Univision People en Español Belinda interpretará a Mariah Carey en la serie de Luis Miguel Belinda interpretará a Mariah Carey en la serie de Luis Miguel People en Español Reiki Maluma estrenan nuevo videoclip People en Español Un Cancelar 0036 Configuración desactivado HDHQSD Lo muere bebé de Jimena Navarrete Muere bebé de Jimena Navarrete People en Español Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente William Valdez revela por qué lo despidió Univision People en Español 056 Belinda interpretará a Mariah Carey en la serie de Luis Miguel People en Español 058 Reiki Maluma estrenan nuevo videoclip People en Español 1.56 Se formó la guerra entre Anuela A y Coscuyuela People en Español 5.35 Los protagonistas de Operación Finales nos hablaron en exclusiva People en Español 3.52 Daniel Sarkos y Alessandra Villegas esperan su primer bebé juntos People en Español 4.27 Raúl González nos habla sobre el éxito de su obra Visa para un sueño People en Español 7.18 People VIP Daniel Sarkos anuncia que espera un bebé People en Español 24.44 Carolina Sandoval nos habla cómo surgió la relación entre Karin Mendiburu y ella People en Español 14.29 Campaña en redes en contra del machismo de Maluma Almohadilla Mejor sola que con Maluma People en Español 3.8 Muere bebé de Jimena Navarrete People en Español 3.6 Hermano del ex de Jenny Rivera Habla sobre la sentencia que recibió su hermano People en Español 5.1 Conoce la habitación de Mia, la hija de Raúl de Molina People en Español 1.31 Padre de la hija de Carolina Sandoval es presentador de Telemundo Almohadilla Peoplevik People en Español 22.2 Padre de la hija de Carolina Sandoval es presentador de Telemundo People en Español 2.23 Jerry Rivera sufre caída en pleno concierto en Ecuador People en Español 3.44 Siguiente No 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 It No Gracias.